En Victoria, existen más de 10.000 familias que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y será muy difícil sacarlas de dicha realidad, señaló el presidente de la Comisión de Asistencia Social en el Cabildo Victorense, Luis Charles Jiménez. El regidor señaló que al estar en condiciones de pobreza extrema, tener empleos informales o no trabajar, lamentablemente estas personas no cuentan con una vivienda digna, ropa adecuada, servicios básicos y alimentan su mesa todos los días.